La verdad que son 30 horas de sufrimiento, muchas pérdidas. Bueno, mercadería, heladeras por baja tensión, un desastre, hermano, tenemos agua, las ventas no son las mismas. ¿Cuánto dinero aproximadamente perdiste por no poder vender en estas 30 horas? Y calcularle un promedio de 70.000, 80.000 pesos. Bueno, la heladera para arreglarla entre 110 y 120.000 pesos. Después, bueno, los helados que se han partido todos. Lo que es fiambre, la verdad que es algo increíble que nos llamamos. Bueno, los reclamos nos tratan mal encima, como que si nosotros tendríamos la culpa, me parece que no, que ellos son los que no tienen que dar la solución a nosotros. Así que, mal. La verdad, un desastre, sí, angustiadísimo total. ¿Te había pasado en otra oportunidad? No, gracias a Dios no es la primera vez. Y bueno, así estamos, mirá. San Agoria, todo roto, lo verde. Es una cosa que no se puede explicar. Llamamos entre, o sea, yo particularmente unas 20 veces, incansablemente. Y la verdad es que es inoperancia en su máxima expresión, porque todos nos decían, a todos los vecinos, por lo menos de mi pasillo, nos decían cosas diferentes. Y hoy, la última llamada, fue como una operadora me tiró ahí la posta, me dijo que mi reclamo estaba cerrado, porque a algunos vecinos les volvió a la luz, a la tarde, un par. Entonces, no entendíamos, porque algunos sí, otros no. Aparentemente fue un problema entre las cuadrillas, entre ellos es como que hay falta de comunicación. La cuadrilla aérea decía que era un problema subterráneo, la cuadrilla subterránea no encontró el problema y lo cerró. Entonces, básicamente seguimos en la misma, en la espera. Y siempre te dicen, ya está enviado el reclamo. Pero nadie te da una respuesta concreta, ni nadie te dice lo mismo. Vos llamás dos veces seguidas y no te dicen lo mismo. Entonces, es indignante. Y 30 horas sin luz, o sea.